Anticipación en la frontera entre México y Estados Unidos por un posible aumento del flujo migratorio. Las autoridades estadounidenses se preparan en todos los frentes previo al levantamiento el jueves del llamado Título 42, una norma sanitaria invocada para expulsar a la mayoría de los migrantes que entran por la frontera. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaron el martes por videoconferencia sobre la importancia de mejorar la cooperación. Posteriormente Biden se refirió al tema durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Tenemos muchísima cooperación de México. También estamos en proceso de abrir oficinas en Colombia y otros lugares donde alguien que busque asilo pueda ir primero. Pero queda por ver, será caótico por un tiempo. A partir del jueves se usará exclusivamente el Título 8, el cual permite solicitar asilo siempre que la persona pueda convencer de que será perseguida o torturada si regresa a su país, pero también autoriza la deportación acelerada de los demás. Ciudades del estado de Texas, como El Paso, Brownsville y Laredo, han declarado el estado de emergencia y lidian como pueden con cientos de personas, algunas que acampan en las calles. En el sur de Brownsville persiste un ambiente tenso tras la muerte de ocho migrantes embestidos por una camioneta en una parada de autobús el domingo. El conductor, George Álvarez, ha sido acusado de homicidio culposo. Nosotros emigramos todos juntos en familia y llegamos a Matamoros el 30 y nos entregamos todos a migración. Pero por ser mayor de edad y no tener hijos, nos separaron a todos, las familias con hijos aparte, mi persona aparte, mi hijo aparte, mi marido aparte. De ahí no supe más nada de él. Solamente me enviaron imágenes donde él está tirado ahí y el amigo dice que él lo encontró ahí. En la ciudad mexicana de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos, migrantes tratan de atravesar un río para cruzar la frontera. En un intento por prevenir llegadas masivas, Washington desarrolló una aplicación móvil para tramitar solicitudes de asilo, pero los migrantes denuncian fallas en la plataforma. Además, desde hace varios meses, se estableció un número limitado de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que pueden solicitar asilo, pero solo 30 mil por mes y bajo condiciones. Frustrados, algunos deciden entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense.